Bueno, realmente esta es una noche muy emocionante. El renacimiento de Bolívar Soy Yo creo que es un hecho histórico para el cine colombiano. Es una película muy importante en nuestra filmografía del año 2002 con una nómina actoral impresionante, Robinson Díaz, Amparo Grisales, Gustavo Angadarita, Ida Morales, Jairo Camargo. Y con una temática que tiene mucha vigencia hoy, es decir, uno ve la película y como que puede leer aún al país Colombia de hoy. Y eso me parece súper interesante. Y bueno, es una obra además del maestro Jorge Alitriana, que es uno de nuestros más importantes exponentes de cine, teatro, televisión. Así que como Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano es muy grato poder presentar esta película colombiana al público joven. Por supuesto también a quienes tuvimos la oportunidad de verla en su momento. La restauración es una gran restauración que culminamos en la entidad el año anterior. Así que bueno, a disfrutar Bolívar Soy Yo. Es una película muy interesante que atiende aspectos psicológicos de un actor que empieza a vivir el personaje en la vida real. Así que realmente yo creo que los invito a disfrutar esta película, a entender la importancia de la memoria audiovisual colombiana a través de su filmografía y a rendir un homenaje a quienes han sido pioneros del cine y la televisión colombiana. ¡Corten, corten, corten, corten! Bolívar no murió así. Bolívar no murió así. Yo no mato a Bolívar así ni de ninguna otra manera. Bolívar no murió así. Bolívar no murió así. Bolívar fuera no murió así. Bolívar no murió así. Gracias por ver el video.